vámonos con la siguiente, llevamos dos, vámonos con la tres, a ver que sale aquí ándale, a cuáles son las herramientas que no deberían faltar en una casa, no sé si aquí se están refiriendo a herramientas de construcción o herramientas de reparación o herramientas psicológicas, en el podcast pasado yo mencioné que soy fan de las herramientas y me encantan las herramientas, en mi casa hay un montón de herramientas además, pero bueno, vamos a ver, vamos a hablar de lo que yo pudiera decirles un poquito más, vamos empezando por las herramientas que todos conocemos, las de ferretería, todo hogar debe tener su buen set de herramientas, es bien importante, porque luego a veces se descompone algo y tenemos que esperar que venga el técnico, que venga el pariente, aquel que le sabe y a lo mejor todo se puede arreglar por apretar una tuerca, entonces es bien importante tener por ejemplo pinzas, de la forma más básica de pinzas, les dicen las pinzas de chofer, un set de pinzas, tener unas pinzas en la casa siempre va a ser importante, primero que nada su cajita, porque luego si tenemos las herramientas sueltas se nos pierden y nunca las encontramos cuando las ocupamos, entonces una buena cajita de herramientas y en esa cajita tener pinzas, tener un jueguito de desarmadores, ya saben que el de cruz, que el plano y en distintos tamaños, eso también va a ser muy importante, tener algún tipo de llave, las llaves en herramientas son estas de metal largas que tienen así una forma hexagonal y hay otros que tienen una ruedita por atrás y esas son precisamente para las tuercas, hay veces que es una tuerca la que se afloja por ejemplo en las tuberías y es cuestión de dar un apretoncito y tan tan y a veces dejamos goteando ahí toda la noche la tubería por no tener la herramienta para hacerlo, entonces es un set de llaves, también es importante. ¿Qué otra cosa podría ser? Ah bueno, un martillo, un martillo es bien importante, cualquier cosa que haya que corregir, que haya que aplanar, o un clavito mal puesto que haya que meter bien en la pared, el martillo ahí nos hace el trabajo. Si tenemos un martillo, ocupamos también un cerruchito o algo para cortar, ya si te quieres ir más moderno, pues alguna sierra, sierra caladora, sierra circular, también sería importante. Y ya que hablamos de herramientas electrónicas, hay un montón, y ahora que suena batería, pues hay más todavía, ¿no? Pero por ejemplo un taladro, un taladro ayuda mucho, ¿por qué? Porque a veces estar apretando los tornillos con la mano cansa, o a veces se ocupa una fijación más fuerte, entonces un buen taladrito también ayuda. Y si es taladro roto martillo, que es el que puede perforar el pared, pues todavía ayuda más. Yo creo básicamente, pues tener alguna cinta de medir, también es bien importante, porque para tener las cosas bien dimensionadas, a veces cortamos la tabla y resulta que no era el tamaño, porque no medimos bien. Una buena cinta de medir, un nivelito, ya me estoy yendo bien largo, una listota que estoy poniendo ya. O sea, este, un nivel, son estos pequeños, este, como reglas que tienen una gotita de agua y te dicen exactamente cuando las cosas están horizontales o cuando están en 45 grados, un buen nivel. Y eso te ayuda, pues para que el trabajo quede bien, bien terminado, ¿no? Y pues cinta de aislar, la famosa, el famoso, bueno, acá en frontera le decimos tape, pero pues debería ser cinta el nombre, ¿verdad? Cinta de aislar, la cinta negra, una cinta de esa de papel, cinta gris. La cinta gris es arregla todo, ¿eh? A veces no tenemos, este, clavos para, para clavar, no tenemos tornillos para fijar, pero agarramos las, las dos piezas y le echamos cinta gris y agarra, pero tremendo. Entonces, a eso siempre ayuda. Así, en cuanto a herramientas, esas son las básicas, ¿no? Herramientas psicológicas también son importantes, bien importantes en la casa. A veces a lo mejor hasta más importantes que las, que las otras, este, se me viene a la mente. La primera comunicación, buena comunicación en la casa, es bien importante, es una de las herramientas psicológicas más importantes, sabernos comunicar. Y comunicar no quiere decir nada más estar hable y hable y hable, como, como acá su servilleta ahorita. Este, comunicación también es escuchar. A veces una persona que se comunica bien no necesita hablar mucho, necesita escuchar primero. Y al escuchar entiende a la otra persona, comprende su punto de vista y entonces le puede responder correctamente. Entonces, buena comunicación es una herramienta infaltable en una casa. Tolerancia es otra herramienta muy, muy necesaria. A veces los conflictos que dividen hogares no son tanto grandes conflictos así, este, cruciales o cosas muy tremendas, sino a veces es la falta de tolerancia lo que está dividiendo nuestros hogares. Entonces, tolerancia es muy importante. La tolerancia se alimenta de otra herramienta que es paciencia. Muy importante tener paciencia en nuestra, en nuestra casa, cultivar la paciencia, enseñarles paciencia a nuestros hijos. En estos días donde todo tiene que ser rápido, todo tiene que ser ya, todo tiene que ser al momento. Este, aprender a ser pacientes es bien, bien importante. La paciencia es una actividad pasiva que es productiva. A veces esa, esa frase la vamos a hacer en una, hay que hacerla para subirla a Instagram. Este, la paciencia es una actividad pasiva que es muy productiva. Entonces, aprender a ser pacientes es, 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 es importante. Eh, tenemos comunicación, tenemos tolerancia, paciencia, eh, eh, también otra, otra herramienta psicológica muy importante es, eh, el compartir emociones. A veces decimos, hay que darnos amor en la familia y a veces somos muy cariñosos y muy besucones y muy abrazadores, pero no compartimos emociones. Simplemente hacemos todo el alarde, pero no compartimos emociones. Entonces, eh, si se fijan, no estoy diciendo amor, este, incondicional y estas frases que a veces son demasiado idealistas. Eh, yo me voy con que aprendamos a compartir nuestras emociones. Si yo quiero mucho a mi papá, pues se lo digo. No tengo que hacer aspavientos ni, ni, ni hacer grandes cosas. Simple y sencillamente decirle a, a, a mi papá que lo quiero. O decirle a mi mamá que la quiero. Decirle a mis hijos que los quiero. Este, eh, decir también cuando estoy triste. Triste, a, a, eh, comentarlo con mi familia. Que mi familia entienda que estoy triste y por qué estoy triste. Hablar con mi familia cuando estoy alegre. Y qué son las cosas que me alegran. Eso también es bien importante, ¿no? Entonces, a, eh, el comunicar nuestras emociones es bien importante. Es otra herramienta, a, que necesitamos. Y, eh, hay un montón más, pero una que se me viene ya por último a la mente. Esta es la empatía. Empatía es sabernos poner en el lugar del otro. Porque a veces, eh, puede ser que una persona nos esté comunicando sus emociones. Y nuestra primera reacción es, ay, qué payasada. Ay, por eso estás así. Ay, no sea simple. Ay, no sea ridículo. Pero no, hay que sabernos poner en el lugar del otro. Y saber comprender que a lo mejor para lo que para ti es muy fácil, para el otro es complicado. Para el otro es realmente un problema serio. Entonces, hay que aprender a ser empáticos, a entender la posición de la otra persona. Entonces, esas herramientas también son básicas. Y también se necesitan en todos los hogares, en todo el mundo. Entonces, ya tenemos estas dos preguntas con su respuesta. Herramientas físicas y herramientas psicológicas. Herramientas físicas y herramientas psicológicas.